Muy buenos días, tardes o en función de cuando lo vayan a ver, esta sesión le damos la bienvenida a la sesión sobre océanos y economía azul. Muy felices de poder contar con unos maravillosos o más bien unas maravillosas ponentes y un excepcional ponente que la verdad es que nos van a dar luz sobre un tema fundamental en la región iberoamericana y que va a ser fundamental en la agenda medioambiental iberoamericana que está por construir y que estamos impulsando desde los distintos organismos, en este caso les hablo desde el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica. En esta sesión lo que queremos es tocar distintos ámbitos de un tema crucial, océanos y economía azul. Realmente cada uno de los temas que vamos a tratar acá deberían de tener una sesión independiente, pero por cuestiones de agenda y por cuestiones de darle coherencia, intentarle dar un marco común, vamos a intentar tratarlos de la mejor manera en esta sesión y darles la importancia que realmente se merece. Vamos a tratar sobre, como bien saben, hay como tres grandes retos en los océanos, el tema de la sobrepesca y cómo generar otro tipo de modelos pesqueros más atados y más centrados en lo comunitario, más respetuosos con los límites ecosistémicos que tienen los océanos. El tema de la contaminación, que especialmente tiene una importancia muy grande el tema de los plásticos. Y luego es fundamental lo relativo a conservación y lo relativo a acidificación de los océanos, que está cambiando el panorama y la capacidad de resiliencia, y la capacidad que tienen los océanos para compartir ese bienestar saludable que todos deberíamos en este planeta Tierra. Entonces, con esos tres grandes retos que ya vienen desde el año pasado con el informe de hace dos años, con el informe del IPCCL especial y, bueno, muchísimos estudios, vamos a dar paso sin más a la mesa en la que nos va a acompañar y me va a acompañar con moderando Abdi García desde Venezuela, que con toda su juventud tiene también una gran experiencia como investigadora en temas de océanos y que también me va a ir acompañando y dando paso a los distintos ponentes. Vamos a dar paso al comienzo a Ileana, que nos acompaña desde el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. en América Latina y que nos va a hablar sobre todo desde el punto de vista de Secretaría de la Convención de Cartagena. Entonces, por favor, Ileana López, te doy la palabra y muchísimas gracias por estar acá hoy. Gracias nuevamente. Pues para mí es un gusto, en nombre del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estar con ustedes el día de hoy. Agradezco en especial a los organizadores de la Semana Medio Ambiental Iberoamericana y a la cooperación española y todo el equipo de trabajo. Es un gran equipo que está organizando este evento. Quiero empezar por decirles que el convenio de Cartagena se estableció en 1981, 1981 se estableció primeramente el programa ambiental del Caribe y en 1983 los países del Gran Caribe adoptaron el convenio de Cartagena. ¿Y cuál es el objetivo del convenio de Cartagena? Es promover la cooperación regional para la protección y desarrollo de la región del Gran Caribe. Y se pretende que una de sus misiones es alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos marinos y costeros de esta región a través de una gestión eficaz e integrada. Y en eso, cuando hablo de gestiones, es donde vamos a estar hablando ahora también de la economía azul como uno de los mecanismos de gestión para el manejo de los recursos. ¿Por qué? Desde sus inicios, el convenio empezó utilizando la gestión del aproximamiento ecosistémico. Esta es la región y estas son las países que han ratificado el protocolo de Cartagena y entonces ustedes, el SPO protocol, el protocolo de SPO, que es de áreas protegidas especiales y iras silvestres. Y son 18 partes contratantes, pero en general el convenio tiene 26 partes contratantes y varias de ellas en parte de Iberoamérica, como ven en la parte norte de la plataforma del Brasil en Sudamérica y toda Mesoamérica y también México. El convenio de Cartagena está apoyado por tres protocolos. Uno que tiene como objetivo hacer un afrentamiento al combatir los derrames de hidrocarburos. Este tiene 26 partes contratantes. También se adoptó en 1983 y entró en vigor en 1986. Y el de áreas especialmente protegidas y vidas silvestres, que se adoptó en 1990 y entró en vigor en el año 2000. Tiene 18 partes contratantes, pero ustedes se podrán dar cuenta que también aparecen unas pequeñas esferitas abajo y además de nuestra oficina que está en Kingston, Jamaica, también tenemos centros regionales de actividades en diferentes partes. Por ejemplo, para el Caribe, para el apoyo de combatir los derrames de hidrocarburos, tenemos el RAC Rempetit, que está en Curazao. Tenemos el ESPORRAC, que está en Guadalupe, apoyado por el gobierno de Francia. Y para el protocolo para contaminación procedente de fuentes de actividades terrestres, que se adoptó en 1999, tiene dos centros regionales de actividades. El convenio tiene una estrategia que cubre parte de la economía circular y la blue economy, como pueden ustedes ver en la caja derecha interior, y trabaja los elementos que combinan en sinergia con los diferentes panelistas del día de hoy, con contaminación en armonía con la naturaleza y para combatir los derrames de petróleo. Pero los puntos más fuertes de los pilares que sostienen esta pirámide son la contaminación por fuentes de contaminación terrestre, los temas de diversidad biológica, que es que yo tengo la oportunidad de dirigir, y otras fuentes de contaminación. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre el tema de economía azul en estos momentos? Y es porque 1% del espacio del océano están verdaderamente representados en el Jaribe, 20% de la biodiversidad marina de importancia mundial están representados en este pequeño territorio, y también los pequeños estados insulares en desarrollo tienen 40 millones de personas. Entonces, ¿qué se pretende a través de la sostenibilidad basada en el océano o la economía azul? Es una maximización de los beneficios ambientales, económicos y sociales. Aquí vamos a tener una pequeña panorámica de algunas cifras que a todos nos gusta ver, qué importancia puede tener esto. 407 mil millones es la estimación de los ingresos brutos generados en 2012 por la economía oceánica, solo en el mar Caribe, que es 14 a 17% del producto interno bruto, 311 mil millones de estimación de ingresos por transporte, 53 mil millones por la estimación de ingresos brutos en 2012 por la economía oceánica para estados y territorios insulares, y aquí yo les voy a dejar la presentación así que todos pueden constatar estas cifras. En apoyo a esto, lo que nosotros hacemos es crear investigación, estado de los recursos, tanto cuál es el estado de la contaminación en la región, cuál es el estado de los recursos marinos, por ejemplo, los hábitats. Nosotros queremos saber cuál es el estado de los manglares, de los arrecifes de coral y de los pastos marinos. Hicimos una investigación y un informe. Después de ese informe, nosotros pudimos establecer cuáles eran los vacíos que nosotros teníamos y también hicimos una estrategia para ver cómo abordarlo, tomando en cuenta todos los acuerdos bilaterales ambientales y acuerdos internacionales como la Agenda 2030. También lo mismo se hizo para el tema de contaminación, una estrategia y un análisis de cuál es la situación de los excluentes y aguas de desagüe y contaminación en la región. La estrategia que yo les presenté, ya se las presenté anteriormente, tiene los pilares que ya les había indicado. Y el uso de enfoques integrados es muy importante para el trabajo del secretariado, porque nosotros también trabajamos de una forma directa o indirectamente con los temas de pesquerías, políticas marinas, energía, agricultura, el desarrollo económico. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que promovemos es la gestión basada en ecosistemas, no me voy a detener a explicar, no tenemos tiempo, en la planificación espacial marina, para que los territorios actúen de una manera coordinada con los diferentes sectores y de una manera armonizada y la gestión de zonas costeras. Trabajamos con diferentes proyectos. Uno de ellos es financiado por la Unión Europea, donde hacemos un uso de los recursos. Este proyecto es para África, el Caribe y el Pacífico, y trabajamos con áreas protegidas, contaminación y también gobernanza ambiental. Y proyectos en el Golfo de México, recién acabo de terminar el proyecto del Golfo de México, que ahora se va a convertir en Procarib, y la integración de la gestión de cuencas hidrográficas y zonas costeras en pequeños insulares, conocido por el acrónimo de Aira Bolírico. ¿Cómo podemos mejorar la gestión de los residuos? En el caso de la Secretaría, nosotros lo que tratamos es que los tomadores de decisión tengan información disponible para que se hagan políticas y manejo de los recursos a nivel nacional, teniendo la mejor información de ciencia, fundamentada para el establecimiento de políticas y manejo de los cursos. Entonces, pensamos una gestión basada en ecosistemas, enfoque fuente al mar, consumo y producción sostenible, gestión del capital natural y la interfaz de ciencia política, que es a lo que me refiría últimamente. Esos son otros de los proyectos. Yo creo que ya tengo que terminar. Y estos son algunos de los socios que nosotros colaboramos, que son desde ONGs, universidades y organizaciones regionales. Les agradezco mucho por su fina atención. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, damos paso a Rosario Domínguez, que nos va a presentar desde el Instituto de Cianográfico Español y que nos va a hablar de la red de INVIPESCA. Así que adelante, Rosario. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vosotros por la invitación para participar. Bueno, quiero agradeceros también en nombre, no solo del Instituto Español de Oceanografía, de aquí, que estamos en vivo ahora mismo, el centro en el que yo trabajo, sino también en nombre de la red INVIPESCA. Yo he venido aquí a hablaros de la red INVIPESCA, que es la red iberoamericana de investigación para el uso sostenible de los recursos pesqueros. En el año 2009, en Vigo, se celebró el Simposio Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías, que fue un poco el germen de esta red. Una de las conclusiones que obtuvimos de este simposio fue que nos dábamos cuenta que la investigación internacional que se lleva a cabo en pesquerías y la que realmente se utiliza, o los conocimientos científicos que se utilizan para gestionar las pesquerías y para evaluarlas, se basaban casi todos en pesquerías del Atlántico Norte o del Pacífico, de países ya muy desarrollados, que tienen unas pesquerías muy diferentes de las que tenemos en Iberoamérica, que son mucho más heterogéneas, más diversas, con un gran peso de las aguas continentales en la pesquería y decidimos que era necesario crear una red de investigadores iberoamericanos que se centrara en este tipo de investigación y en este tipo de pesquerías. Y así surgió esta red de cooperación que incluye a 17 países, entre los países Portugal, España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y, representando al Istmo, Estados Pesca. Hay todo tipo de instituciones, universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones. Y las áreas principales de investigación en las que se ha centrado INDIPESCA o en las que quiere centrarse es en el estudio y en la investigación del enfoque ecosistémico para la gestión pesquera, el desarrollo de pesquerías sostenibles, la incorporación de aspectos socioeconómicos en la evaluación y la gestión pesquera, el uso del conocimiento tradicional de los pescadores tanto para la evaluación y la obtención de datos como para crear unos sistemas de cogobernanza. Queremos también trabajar no solo el ámbito de las pesquerías marinas, que es lo más habitual, sino también las continentales y no solo las industriales, sino también las artesanales, que en el caso de Iberoamérica tienen una gran relevancia. desarrollar nuevas tecnologías para el monitoreo de los ecosistemas marinos, mejorar el análisis de datos y el modelado de los datos. Y uno de los grandes hitos que querríamos lograr es tener grandes bases de datos pesqueros iberoamericanos, tanto de investigación como de actividad pesquera, que nos permitiesen analizar todos estos datos y modelarlos en base a grandes ecosistemas o de forma global. Y para ello, pues realizamos actividades de formación, de investigación, de transferencia y de divulgación. Digamos que la vocación de INVIPESCA es hacer ciencia pesquera de Iberoamérica, no solo para Iberoamérica, sino también para el resto del mundo. Ya que los países iberoamericanos tienen una importante cantidad de costas, son muchos kilómetros de costa y representamos un porcentaje importante de las pesquerías a nivel mundial. Entre las actividades que hemos organizado hasta la fecha, como os decía, está el Simposio Iberoamericano de Ecología Reproductiva, Reclutamiento y Pesquerías, que se celebra trienalmente y ya lleva cinco ediciones. De hecho, la quinta se va a celebrar en Colombia, aunque va a ser en formato mixto virtual presencial, ahora en el mes de octubre, precisamente para intentar un poco trasladar el SIVECOR y la red al Mar Caribe y hacer más contactos en Centroamérica. También realizamos talleres de formación, campañas de investigación, dirigimos tesis doctorales en colaboración los distintos miembros de la red, realizamos conferencias, publicaciones de diverso tipo y además la red promociona tanto las convocatorias como los eventos que realicen los distintos miembros a través de sus redes sociales, de su listado de correos y de su página web. ¿Cuáles son los retos de cara al futuro? Bueno, pues el principal es ampliar la red de miembros. Una de las mayores dificultades que hemos tenido hasta la fecha es la de subir a nuestro barco a los países centroamericanos, especialmente a universidades y centros tecnológicos. Intentamos en todas las convocatorias invitar a participantes de Centroamérica y del Istmo, pero a veces tenemos dificultades para tener un punto de contacto que nos permita enviar nuestro mensaje o a alguien que distribuya la información en los sitios de relevancia. Y también uno de nuestros grandes retos es incorporar como miembros o colaborar con empresas de I+, D+, que nos permitan hacer desarrollos tecnológicos para nuestra investigación. También uno de los grandes retos es aumentar la transdisciplinaridad de la red, que actualmente está muy centrada en biología y ecología, pero queremos abrirla a estudios y a investigación en términos de socioeconomía, de desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la ecología y al monitoreo de las poblaciones y de los ecosistemas. Queremos incorporar miembros que trabajen con aspectos de bioinformática y modelado matemático y personas que estén más involucradas en los estudios de contaminación, impacto antrópico y cambio climático en las pesquerías. Además, uno de los grandes retos es trabajar con las pesquerías artesanales y de pequeña escala, ya que son muy abundantes en la región iberoamericana, son muy importantes desde el punto de vista social y económico, porque a veces son el ingreso principal y la base de subsistencia de muchas comunidades indígenas o pequeñas comunidades costeras, pasa aquí en Galicia también, y además suelen ser pesquerías de las que hay muy poca información, muy pobres en datos. Y es importante capacitar a personas que puedan recoger y analizar esos datos básicos para hacer una gestión, primero una evaluación de esas poblaciones pesqueras y después una gestión adecuada. La ambición de IndyPesca es colocarnos como un acelerador de la ciencia y la gestión pesquera sostenible en el marco de Iberoamérica, porque la pesca es un elemento clave para el crecimiento azul, muchas veces, económicamente, puede no suponer un montante en cuestión de dinero o de millones de dólares tan grande como puedan ser otras actividades más relacionadas con el tema de la extracción de petróleo o el transporte o el turismo, sin embargo, sabemos que es fundamental para el desarrollo de ciertas comunidades porque además también es suministro de alimento de alta calidad y además creemos que es fundamental tener en cuenta la pesca como elemento clave para mantener la resiliencia de los ecosistemas y contar con los con todos los involucrados, todos los actores involucrados en la pesca desde los investigadores hasta los políticos para desarrollar procesos de cogobernanza que den lugar a un auténtico desarrollo pesquero sostenible. Y uno de los grandes retos también de la red CIMBIPESCA es conseguir consolidarla a largo plazo. Llevamos más de una década trabajando. ¿Qué oportunidades tenemos en el futuro? Bueno, pues la investigación pesquera iberoamericana está al alza realmente, cada vez es más y de mayor calidad y empieza a convertirse algunos países en auténticos referentes mundiales en investigación pesquera y hay una oportunidad. La pesca sin duda es un elemento clave para la política internacional. Vemos que hay muchísimos conflictos. Tenemos el caso de Argentina con las Malvinas, por ejemplo, que se generan precisamente por no existir una política internacional a veces para la gestión de recursos compartidos. Es evidente que la única manera de avanzar en la transferencia de ciencia y conocimiento para un crecimiento azul es trabajar en red y cooperar. Tenemos además la oportunidad de que el periodo 2021-2030 es la década de los océanos y tenemos la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es verdad que la década de los océanos la pesca ha pasado un poco más de forma tangencial. No está tan incluida como a lo mejor otras cuestiones como la contaminación o la zonografía, pero ahí estamos apostando desde la red INVIPESCA para hacernos ver participando en eventos de este tipo y además el año 2022 va a ser el año internacional de la pesca artesanal y la acuicultura, lo cual también puede ser una oportunidad para dar a conocer la red y para captar más socios que se quieran sumar a este esfuerzo colectivo de llevar la investigación pesquería veramericana al sitio que le corresponde. Como hablábamos pues en la agenda 2030 hay muchos objetivos de los cuales la gran mayoría se relacionan en mayor o menor medida con la pesca. Los he marcado aquí con un simbolito y lo que sí que es fundamental es apoyo institucional firme para proyectar no solo la red INVIPESCA sino la investigación pesquera iberoamericana en general y llevarla al sitio que le corresponde sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias Rosario de verdad por todo el enfoque y luego en el debate a ver si nos da tiempo a entrar en el tema crecimiento azul y todo ese debate. En fin Abby ¿quiere hacer algún comentario y presentar a Daniel? Bueno de verdad que no me había presentado antes de verdad que para mí es un placer estar acá acompañándolos este día primero porque estoy representando a mi país Venezuela y segundo bueno por estar facilitándoles este espacio a ustedes y a los participantes. me llama mucho la atención la labor que hace Rosario bueno que hace INVIPESCA como tal me gusta mucho lo que ella dice que es ciencia pesquera para el mundo y no quedarnos en esos conocimientos no quedarnos para nosotros también entiendo lo que ella dice sobre las dificultades de crear actores y por eso me parece que estos espacios son tan necesarios conocer que están realizando ustedes y bueno nosotros como participantes también conocer admirar y formar y saber de su trabajo y poder también ser parte de esta red y bueno también me quedo con esa última frase que dijo Rosario sobre trabajar en red y cooperación entonces creo que así es la forma de hacer bueno de lograr los objetivos que nosotros queremos muchísimas gracias a continuación y bienvenido Daniel Roleri nos va a hablar él es el que lo tengo por aquí él es el presidente de la Asociación del Ambiente Europeo entonces bueno Daniel bienvenido el espacio es tuyo bueno buenas tardes de España el sureste español quiero agradecer que Ambiente Europeo haya sido invitado a participar en la Semana Medio Ambiental Iberoamericana me hace mucha ilusión por muchos motivos primero porque he nacido en Argentina y segundo porque tenemos una de forma espontánea tenemos un gran seguimiento en nuestras redes sociales nuestra organización está enfocada en el tema de basuras marinas de lo que vamos a hablar hoy y tenemos mucha gente que nos sigue en América Latina afortunadamente y tenemos contacto con ellos vamos a hablar de basuras marinas un tema que como dice este título está fuera de control que hasta hace pocos años era muy desconocido y Rosa me pidió que hiciera una pequeña introducción a cómo llevamos este tema desde aquí de las basuras marinas vivimos en lo que muchos llaman el antropoceno que es esa era nueva geológica en la que hemos modificado el paisaje sin vuelta atrás hemos dejado una huella una huella en la tierra una huella en el aire que respiramos una huella en el agua que utilizamos y el plástico es parte de esa huella esta foto es emblemática porque es en la orilla del mar vemos como el plástico ya forma parte del paisaje está integrado en los estratos es la esencia del antropoceno esta fotografía vemos cada vez estas imágenes más seguido de playas inundadas con basuras alrededor de todo el mundo y cuando nuestro programa internacional de ciencia ciudadana en la cual con Ocean Conservancy muchos países latinoamericanos participan de él estudiamos el tipo y la cantidad de basura que encontramos en las playas alrededor del mundo nos damos cuenta en que el 60% de las basuras que encontramos recogemos inventaríamos está compuesta por objetos de un solo uso objetos que usamos una sola vez la mayoría de ellos de plástico sabemos que el plástico para romper una lanza a favor de él tiene su lado de sostenibilidad es indiscutible las prestaciones que nos da y que nos ha dado pero también por ejemplo este coche si no tuviera parte de plástico sería aún más insostenible no me imagino la aviación sin plástico o incluso la medicina pero lamentablemente hemos metido y estamos metiendo en los últimos años el plástico donde no debe estar creando necesidades innecesarias se puede decir de esta manera que son nada más y nada menos que la búsqueda de oportunidades comerciales por parte de ciertas industrias como la del petróleo plástico etcétera creando toda esta sobre oferta innecesaria de plástico que tiene un impacto brutal en el medio ambiente y también que favorece y amplifica el cambio climático tener en cuenta que de todo el plástico jamás producido por el ser humano en este planeta desde la primera vez que se hizo un trozo de plástico más de la mitad se ha producido en los últimos 15 años y de toda esa cantidad de plástico desde siempre desde el primer trozo de plástico el 91% jamás fue reciclado con lo cual todo esto fue a parar o a un vertedero o fue incinerado o terminó en los ecosistemas terrestres y sobre todo en los ecosistemas marinos cada vez sabemos más en los últimos años o a nivel popular a nivel calle cada vez se sabe más sobre cómo funciona la dinámica de las basuras marinas que viajan por todo el mundo empujada por las corrientes y concentrándose en ciertos lugares de nuestro planeta en nuestros océanos formando verdaderos vertederos flotantes o en las profundidades marinas sabemos la gente va tomando conocimiento ya de la vida que tienen estas basuras marinas que no solo es de años o de décadas incluso de siglos en el caso de algunos objetos que las basuras marinas se fragmentan dando lugar a los temidos microplásticos que están presentes absolutamente en el rincón más escondido de nuestro planeta incluidos los polos que tienen un impacto en los ecosistemas marinos en la fauna marina muy profundo impacto en la economía impacto en el gasto público impacto estudiado recientemente en los últimos años hasta en la salud humana el residuo marino más numeroso es el que no vemos el que no podemos ver a simple vista son de carácter microscópico como la foto esta que nos está mostrando fibras sintéticas microscópicas en su mayoría procedentes de cuando lavamos la ropa hacemos la colada como se dice aquí en España o del polvillo que desprenden las ruedas en nuestros coches cuando se gastan en fricción con el pavimento o de los productos que se meten a veces como emulgentes en ciertos productos de uso personal todos esos elementos pasan por la depuradora de las ciudades de los pueblos pero los filtros no son capaces de retenerlo vuelven a las aguas que se vuelven a volcar luego de ser tratadas a los ríos de ahí al mar y por eso podemos decir que el plástico está presente ya en la cadena trófica de la cual somos el último eslabón está presente en el agua del grifo que bebemos y está presente en la sal de mesa frente a esto el mundo espera un cambio un cambio drástico no un cambio de maquillaje la pregunta es que nos hacemos en nuestro trabajo diario en la asociación ambiente europeo es si estamos listos para esto o si nos encontramos preparados nos estamos preparando y lamentablemente observamos que en los últimos años que se está hablando mucho más de este tema creo que nos están preparando de una manera no adecuada nos están preparando solo hablándonos de reciclaje y de buen comportamiento lo cual está bien y lo apoyamos pero se está poniendo demasiado peso en los hombros de los consumidores de alguna manera sin prestar atención a el peso de responsabilidad que puedan tener el sector empresarial la industria y las administraciones diseñando políticas públicas eficaces desde nuestro modesto trabajo en nuestra organización ambiente europeo lo que buscamos junto con otros grupos que trabajamos dentro por ejemplo de la asociación española de basuras marinas es informar empoderar movilizar e inspirar hacia una nueva cultura de sostenibilidad que nos haga vivir de otra manera donde ya no tengamos en cuenta el precio la calidad y la conveniencia sino también la variable de la sostenibilidad ahora de comprar de hacer la compra de viajar de transportarnos de trasladarlo de invertir nuestro dinero incluso de votar en las próximas elecciones la información es fundamental tenemos que manejar el lenguaje de la sostenibilidad que todavía no ha calado no está instalado en la sociedad cuando aparecieron los primeros coches en principios del siglo XX aunque la gente no tuviera coche empezó a manejar el lenguaje de los coches cuando aparecieron las computadoras o los teléfonos móviles o las redes sociales la gente empieza a manejar ese lenguaje de las computadoras de la tecnología de la comunicación de las redes sociales pero hay una falta de desarrollo en la sociedad del lenguaje de la sostenibilidad y es necesario ese lenguaje para poder empoderar a la gente no para decirle recicla y pórtate bien sino para que ejerzan ese poder como consumidores que tienen que no lo ejercen porque ni tan siquiera saben que lo tienen tenemos estos mensajes de reciclaje que son necesarios pero no nos podemos quedar ahí ahora todo parece que es reciclable pero lo más importante en lo que tenemos que pensar es en reducir y al estar empoderados y formados tenemos también que rechazar podemos tenemos la oportunidad de rechazar y de rebelarnos frente a lo que se nos ofrece parece a veces sin alternativa por supuesto que las iniciativas empresariales son muy necesarias y están ocurriendo hay que invertir más en I más D más I en búsqueda de materiales alternativos que tengan sentido que sean razonables porque esto es un tema que da mucho para hablar hay materiales alternativos que solucionan un problema por otro y crean otro problema por otro lado por supuesto apostar por una economía circular y voy a terminar mi presentación con un pequeño ejemplo a ver modesto en tamaño pero importante en cuanto al impacto que está generando sabéis que en la zona del sureste de España Murcia, Almería Murcia donde les hablo hay una gran cantidad es el huerto de Europa hay una gran cantidad de agricultura de invernadero basada en el plástico que permite este tipo de agricultura en zona costera además como vemos en esta foto eso a veces se maneja de manera inadecuada terminan en el mar terminan las profundidades marinas los plásticos de los invernaderos con las tormentas esta foto fue sacada este fin de semana pasado en un estudio de ciencia ciudadana con Ocean Conservancy en el que participamos desde hace más de 10 años y intentando trabajar con el sector agrícola también trabajamos con otros proyectos con el sector pesquero pero en este caso con el sector agrícola buscando alternativas y volviendo a introducir dentro ya que se utiliza lo ideal sería que no se utilizara el plástico agrícola volver a introducir dentro de la actividad misma agrícola un ejemplo entre muchos de los que estamos trabajando son estos sombreadores que flotan y se ponen en un embalse de riego y que son capaces según los estudios que hemos hecho de ahorrar más del 80% de evaporación del agua de las embalse de riego en zonas semidesérticas con grandes temperaturas sobre todo en verano este plástico en vez de ir a si se recicla la porción que se recicla y va a parar a industrias como la industria automotriz o ir a un vertedero o terminar en el mar se le vuelve a dar una segunda vida volviéndolo a utilizar dentro de la actividad agrícola o buscando materiales alternativos se usa mucho acolchado de plástico normal materiales alternativos como este que venimos probando desde hace dos años y con buenos resultados que son materiales compostables en tierra no hay que llevarlos a un centro de compostaje y que están funcionando muy bien lo mismo con estos clips que son tutores de tomateras aquí estamos hablando de millones y millones y millones y millones de plantas de tomateras en el sureste de España que son compostables y también los hilos que sostienen los tallos de la tomatera que todo eso en la maraña de plástico y tomateras muertas impide que perdamos que se pueda digamos compostar todo esto y perdemos toda esta materia prima que tiene un valor como materia orgánica incluso utilizamos las plantas de tomates muertos para luego de ser digeridas con un proceso bueno que no es muy complicado pero que no viene acaso a explicar producimos este material a través de un hongo producimos que lo digiere producimos este material que tiene las mismas propiedades que el poliespan que el poliestireno expandido corcho blanco o como se llama en distintos lugares que también se utilizan se puede utilizar en la industria agrícola en este caso son semilleros de plantines para que no ocurra esto en 6 metros cuadrados un estudio que hicimos hace un par de años 28.700 trozos de poliespan en la costa de la región de Murcia para terminar creo que la necesidad de cambio de rectificar está creando de a poco una cultura de propósito en la sociedad empezamos a ver para terminar con una nota positiva una luz al final del túnel de trabajar con empresas que empiezan a ver un cambio en esta oportunidad de empezar a trabajar con distintos colectivos como el sector pesquero el sector agrícola los consumidores también y creo que nuestro trabajo se tiene que centrar en proteger lo que todavía tenemos restaurar lo que hemos dañado e invertir y apostar sobre todo ahora con los fondos de recuperación que va a haber en la Unión Europea para poder potenciar esa nueva cultura de sostenibilidad muchísimas gracias y nuevamente es un placer para mí y me hace mucha ilusión formar parte aunque sea con una contribución pequeñita de la Semana Medioambiental Iberoamericana muchas gracias muchísimas gracias Daniel muchas gracias porque la verdad es que hacéis una labor además de comunicación brutal si no lo seguís en redes merece la pena que sigáis en Viento Europeo y para las personas que llevamos ya ya voy como por ocho años sin sin comprar nada que lleve plástico que esté envasado en plástico de un solo uso la verdad es que es bien potente todo el trabajo de concienciación increíble que estáis haciendo muchísimas gracias y quería dar paso vamos a saltar un poquito ahí como de Rosario a Yolanda vamos a volver a saltar a pesca pero desde otro punto de vista con otro enfoque ahí complementario de todo el trabajo que se está haciendo muchísimas gracias Yolanda que está dirigiendo Ixem de una manera increíble con muchísimo compromiso y muchísimas gracias de verdad por estar acá y la palabra es tuya ahora gracias las mías al contrario muchísimas gracias Rosa y muchísimas gracias a todos los organizadores y desde luego un placer compartir esta mesa con con estos ponentes bueno yo os voy a contar pues desde pues hemos hablado de investigación hemos hablado pues Daniel nos comentaba bien pues que tenemos un problema grave de impacto yo voy a hablar de bueno tanto que hablamos de la economía azul pues de qué es la economía azul qué significa ese enfoque de economía azul y sobre todo un caso de implementación práctica como el que hemos estado apoyando y colaborando en los últimos meses con OSPESCA la organización sectorial de pesca y acuicultura del sistema de integración centroamericano que ha liderado o coordinado junto con otras entidades instancias del SICA para el diseño y el desarrollo de la estrategia regional de economía azul que es pionera y única ahora mismo en la región simplemente yo pues un poco la línea de lo que mis compañeros de mesa comentan a mí me gusta mucho empezar aquí cuando hablamos de estas cosas siempre de esto de cómo crear algo realmente cuando hablamos de sostenibilidad a qué nos referimos pues en realidad para mí y es personal pero creo que muchos lo compartimos cuando hablamos de sostenibilidad es como es de cómo debemos hacer las cosas cómo podemos ver el corto plazo pero desde una perspectiva de futuro una visión en realidad o un sueño de futuro de cómo podemos trabajar realmente para mantener esto para mantener nuestro querido planeta por décadas décadas y siglos y siglos y sin duda lo estamos poniendo entre todos muy difícil entonces tenemos un montón de desafíos sociales desafíos económicos desafíos ambientales no los quiero mencionar porque entre todos esta semana ya se están mencionando pero sí para decir que cada uno de estos desafíos si hablamos de desafíos sociales tienen una repercusión directa en los ambientales y en los económicos o son causa o consecuencia de esos desafíos económicos y ambientales la interrelación es tal y solo hasta que más allá de las palabras que lo decimos y lo decimos hasta el infinito nos lo creamos de verdad y lo incorporemos nosotros mismos no vamos a ser realmente capaces de generar el cambio este cambio que estamos todos reclamando y pidiendo los modelos de desarrollo local son preguntas que yo misma me hago muchas veces cuando trabajamos y los modelos de desarrollo local en las últimas décadas han ido variando han ido cambiando pero en realidad lo que han ido es incorporando pequeños componentes entonces en realidad si miramos para atrás realmente han contribuido a la reducción de las desigualdades estas son las preguntas que ya se hacían en el avance de los objetivos de bueno en el diseño de los objetivos de desarrollo sostenible de la propia agenda 2030 ¿no? es compatible el manejo compartido de los recursos naturales de las necesidades de las personas y la economía todo esto que decimos realmente es compatible es algo que es viable o sea lo decimos y se nos llena la boca pero es posible ¿cuáles son los actores principales del desarrollo local ¿no? y qué rol juega desde luego ya todos tenemos claro que o jugamos juntos la academia la administración el sector privado y la sociedad civil o no somos capaces de atender a estos desafíos de forma interrelacionada ¿no? y cómo podemos hacerlo ¿no? cómo podemos trabajar juntos qué herramientas tenemos qué herramientas qué acciones podemos desarrollar pero sobre todo es cuestión de herramientas pero también es cuestión ¿no? de voluntad ¿no? y de ponernos a ello los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad y no vamos a responderlo todo hoy ¿no? pero ¿son compatibles? sí, claro que lo son si no somos rentables no somos sostenibles ¿no? y al revés si somos sostenibles seremos rentables por esa visión de integración ¿no? de lo económico de lo social y de lo ambiental ¿no? cómo podemos realmente trabajar para conseguir estos desarrollos esos modelos de desarrollo local sostenibles y cómo lo podemos enfocar hacia los sectores ¿no? hacia el sector de la pesca hacia el sector de la agricultura hacia el sector del turismo y son los sectores azules entre otros muchos como mencionaré ¿no? pero la interrelación entre todos ellos se acabó la época en la que solo trabajamos en pesca ¿no? si trabajamos en pesca tenemos que también trabajar en turismo porque va a haber en algún momento una interacción de los usos si trabajamos en acuicultura tenemos que también trabajar en gestión del cambio de las personas ¿no? y ya entramos en la parte de sociología en la parte socioeconómica tenemos que integrar todas las actividades ¿no? y aquí es donde surge este concepto en todas estas preguntas ¿no? porque la economía azul y el crecimiento azul desde hace bueno unos más que otros llevamos en ello ¿no? pero desde hace ya aunque es en la conferencia del 2012 donde se empiezan a acuñar estos conceptos desde la economía verde en realidad es desde hace unos cinco años que estamos pues todos hablando ¿no? intentando comprender en qué consiste esto de la economía azul yo siempre digo que esto de la economía azul es algo tan simple como algo tan simple como las preguntas que acabo de hacer y algo tan complejo como las no respuestas que muchos tenemos ¿no? y en realidad lo que está es alineado con la propia definición de sostenibilidad y es observar qué es lo que tenemos alrededor ¿no? es hacernos conscientes de que estamos rodeados de océanos de mares que lo decimos siempre y también decimos siempre que esa es la fuente de la vida pero si lo es es por eso que realmente debemos observar para ver cómo conservarlos pero también cómo aprovechar la riqueza que nos dan que está ahí para ello para aprovecharla pero siempre desde un punto de vista muy responsable desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y del punto de vista ambiental y esto es la economía azul promover tomar esos recursos conservar esos recursos y ver cómo podemos gestionarlos para que al mismo tiempo desde logremos tener unos ecosistemas unos ecosistemas con buena salud pero que tenga un impacto rentable en el ámbito económico y en el ámbito social al final la economía azul lo que nos dice es que para ello para lograr esto para ser sostenibles tenemos que ofrecer una visión holística del territorio tenemos que maximizar el valor de nuestro entorno integrar políticas e instrumentos todos sabemos perfectamente que es lo que dice ya a estas alturas la economía azul participar hacer participar a todos los actores utilizar herramientas de cooperación coordinación algo tan fácil de decir pero tan difícil de aplicar trabajar siempre orientados a metas y a resultados medir el impacto pero siempre y obviamente necesitamos la disponibilidad de recursos el SICA el sistema de integración centroamericano a través de OSPESCA se ha atrevido se ha atrevido y lo ha hecho de forma pionera a aplicar realmente a tratar de analizar cómo aplicar en la región este enfoque y es por ello que desde ese diagnóstico y desde el análisis avanza en el diseño de una estrategia una estrategia regional que está amparada por los acuerdos iniciales en la región en las que se dice que en la cumbre de Roatán en las que se dice que la región debe avanzar hacia la economía azul y no lo dice solamente porque todos estemos hablando sino porque de pronto esto ya está inmerso en las propias políticas de la región la política de integración de pesca y de acuicultura por ejemplo entre el 2015 y el 2025 es un enfoque que ya está inmerso se inicia esta estrategia y consigue el respaldo es aprobada por el Consejo de Ministros Competentes y ha conseguido ya el respaldo de los presidentes hasta el punto en el que ya se ha avanzado en la implementación de esta estrategia esta estrategia simplemente no me voy a parar en todo la presentación está para que quede ahí esta estrategia de crecimiento azul lo que busca el propio proceso de diseño es el propio objetivo maximizar la calidad de vida de las personas algo que también decimos muchas veces pero que tan difícil es y con la explotación de los recursos ese concepto de explotación de los recursos es lo que nos hace mirar más allá no solamente es tomar los recursos que tenemos a nuestro alrededor sino que podemos aplicar y cómo podemos trabajar en ellos para obtener un máximo beneficio es aquí donde surge la energía azul donde surge la biotecnología etcétera con todo ello la estrategia regional de economía de crecimiento azul lo que busca es establecer unas bases unas bases que generen un crecimiento que generen un crecimiento sostenible y por tanto concilie lo social lo económico y lo ambiental pero lo hace desde la política desde la estrategia aplica un enfoque holístico lo hace práctico diseña unos pilares y unos ejes que ahora les muestro pero hace que cada pilar y cada eje avance hacia proyectos y hacia acciones tangibilidad ya se acabaron las épocas de las estrategias que ahí quedan tenemos que ir más allá cuando lo diseñamos tenemos que pensar en los recursos para la implementación tenemos que medirlo no solamente por ser capaz de ver que estamos cumpliendo con los objetivos sino también para poder devolverlo devolverlo a todos los actores devolverlo a la sociedad y desde luego tenemos que tener modelos y propuestas concretos de gobernanza para asegurar una continuidad se hizo desde un punto de vista participativo se creó un grupo asesor se creó un grupo técnico y se crearon grupos de trabajo en el cual participan diferentes representantes desde el punto de vista de las instancias pero desde las instancias del sistema de integración centroamericano pero también representantes del sector privado representantes de la academia de centroamérica de la sociedad civil ONG seguro que algunos de ustedes han participado y representantes también de ya está de la administración de la administración de la sociedad civil de la academia y del sector privado de la pesca de la acuicultura del turismo y de la propia academia y siempre tratando de enfocar cómo podemos trabajar para promover la energía azul en la región cómo podemos trabajar para promover la biotecnología y por tanto un aprovechamiento y maximizar el valor de los recursos por tanto con una menor explotación cómo podemos trabajar en promover las carreras azules una mayor profesionalización de los sectores cómo podemos promover el emprendimiento el emprendimiento es la fuente de la generación de ideas es la fuente realmente de la innovación y de la promoción del valor y además un emprendimiento joven que es donde está ahora mismo la creatividad cómo podemos trabajar juntos con todo esto en adaptarnos y mitigar el cambio climático cómo generar y asegurar estructuras de gobernanza hablamos de observatorios pero hablamos de redes cómo podemos hacerlo desde un punto de vista equilibrado la competencia y sin duda nunca olvidarnos de nuestra historia y de nuestra cultura que al final es el conocimiento tradicional que es la base de nuestro pasado y sin duda de nuestro futuro y ya termino la estructura de la ERCA es sencilla propósitos pilares ejes estratégicos en cada pilar y proyectos acciones y concretos para ser un SICA azul que es lo que se proponen se busca ser verde comprometiéndose con el medio natural se busca ser inclusivo incorporando a todas las personas competitivo la actividad económica es fundamental en el ámbito marino-costero desde cada uno de los sectores pero interrelacionándose e innovador pero desde una perspectiva de generación de cambio para ello tenemos que trabajar en cuatro pilares para ser verde inclusivo competitivo e innovador tenemos que trabajar y apostar por el conocimiento por la transferencia por la generación y la transferencia del conocimiento tenemos que apostar por crecimientos en mecanismos de gobernanza estrategias estrategias relacionadas tenemos que apostar por inversión por una inversión pero inversión planificada en una economía azul y por tanto en una economía que cumpla con estos propósitos y sea competitiva e innovadora la clusterización un crecimiento promovido desde la igualdad de las oportunidades con los jóvenes con las mujeres y con los indígenas y con todos los colectivos con todas las personas que habitamos el planeta y que habita Centroamérica todo esto como decía no lo haremos jamás sin indicadores no lo haremos jamás sin proponernos sin orientarnos hacia resultados concretos que podamos medir y aquí tienen algunos de los ejemplos les animamos simplemente a que nos sigan a que nos sigan la estrategia ha hecho un esfuerzo muy grande de comunicación hay en las redes sociales a través de vídeos y les animamos a que nos sigan y a que todos puedan aportar porque realmente la ERCA se ha diseñado con cariño con la participación de muchas personas y esperamos viene para quedarse así que muchísimas gracias a todos gracias Rosa y espero no haberme extendido mucho muchas gracias muchísimas gracias Yolanda fenomenal la verdad es que es increíble la cantidad de cosas que aquí están surgiendo y aunque nos quedamos sin debate o que se quede quien pueda realmente están saliendo muchísimos puntos antes de presentar a Jimena Abdi García si quieres complementar algo ya que ha mencionado el tema de juventud y damos paso a Jimena Bueno hola otra vez Yolanda felicitaciones por la presentación me pareció muy completa me parece admirable el trabajo que ustedes están realizando y sobre todo también como ya lo tienen a futuro como ya tienen planificado este proyecto a futuro también me identifico un poco con tu postura cuando hablas fuerte de que ya tenemos que actuar y que no es nada más palabras y decir este es un proyecto y vamos a hacer esto ya es momento de actuar y siempre he pensado que ya deberíamos cambiar esa frase que dice cuidar el ambiente por rescatar el ambiente pasó el tiempo de cuidar el ambiente cuando vemos las investigaciones recientes vemos que nos queda poco tiempo entonces lo que nos toca ahora es recuperar nuestro ambiente entonces de verdad muchísimas gracias a continuación la última ponencia de hoy por parte de Jimena Betancourt ella es experta en economía azul y colaboradora de Marfone entonces bueno Jimena el espacio es tuyo muchas gracias y buenas tardes a todos es un gusto estar con todos los panelistas muchas gracias Rosa y a todo tu equipo por la invitación y toda la coordinación yo les voy a hablar un poco de una de las cajoncitos que tenía Yolanda y la importancia del avance de estos sistemas de economía azul que es el emprendimiento y la inversión entonces vamos a hablar un poquito de lo que es emprendimiento azul que tiene un poco enfrenta las mismas dificultades y las mismas barreras que en generar el emprendimiento socioambiental pero además yo pienso que un poquito más profundizadas porque en temas de conservación que no son marinos primero hay mucho más trabajo hay mucha presencia hay más presencia de organizaciones ambientales de organizaciones sociales incluso de presencia estatal las zonas marino costeras en muchos casos son de los sitios más abandonados en los países hace poco se publicaron tres mapeos rurales por parte de una organización que fomenta el emprendimiento y la inversión de impacto y son tres mapeos de Guatemala Honduras Salvador y el noreste de México y resulta que estos mapeos no están incluyendo ningún tipo de emprendimiento marino costero ni tampoco dentro de las organizaciones con las que se conversó para dichos trabajos se incluye el sector de la conservación y de las finanzas para la conservación entonces esto nos da un poquito también una triste idea de pues este caso muy centroamérica pero pasa realmente en toda América Latina yo tengo experiencia en toda América Latina trabajando con temas del mar y del océano y con excepción de Chile Perú Ecuador y México que tienen un sector pesquero pues gigantesco comparado con otros países de la región es poco lo que hablamos del mar y poco lo que entendemos de esa economía del mar de lo vinculada que está con todas nuestras decisiones de consumo con toda la política pública también etcétera entonces yo primero les quiero hablar un poquito del emprendimiento azul el emprendimiento azul curiosamente en toda la región lo van a ver ustedes muy apoyado por organizaciones de conservación son muchos muchos de estos proyectos tienen yo pienso que una vida muy similar al emprendimiento digamos de ver de emprendimiento forestal o demás de zonas terrestres muchos obedecen a base comunitaria se ve muy poco desarrollo con ciencia y tecnología realmente en la región tenemos muchísimo para hacer nuestro recurso marino en términos de alimentos funcionales cosmétrica química pero es muy poco de lo que estamos haciendo ahora el mundo se está abriendo al mundo de las algas y sus maravillosos beneficios yo pienso que allí va a haber oportunidades muy buenas para los países que tienen algas naturalmente y a las otras por exceso por invasión de alga también en México por ejemplo hay empresas tratando de usar ese sargazo que está invadiendo las playas en fin y son usualmente emprendimientos como les decía generados mucho por el sector ambiental y aquí viene una segunda desconexión este sector ambiental que son a veces ONGs grandes todos las reconocemos conservación internacional TNC CI combinado con otros actores en los países a veces el fondo ambiental de ese país alguna fundación nacional que invierta mucho en temas medioambientales pues vemos que realmente el sector pesquero usualmente está un poquito más abandonado en distintos países pues el nivel de respuesta del organismo nacional que regula pesca o agricultura podrá apoyar en unos casos más que a otros países como Chile y México tienen buenos programas de apoyo al emprendimiento pero es muy poco lo que se ve entonces porque el emprendimiento con temas marinos tiene unos costos de desarrollo muy altos tiene unas propuestas de valor complejas que el consumidor no termina de entender hoy en día sales con una par marca pesca responsable al mercado y el consumidor pues en América Latina todavía está muy desinformado de por qué con eso tiene que tomar una decisión diferente o el mismo tratamiento de las basuras no terminamos de entender los impactos que eso va teniendo entonces por el otro lado muchos de estos emprendimientos han sido apoyados con dineros de conservación que no están destinados al desarrollo de emprendimientos entonces eso ha hecho muy lentos el desarrollo de estos procesos porque siempre los dueños de proyectos o las fundaciones o los fondos están pues como viendo cómo se apoya con este grant algo que se va a un negocio y que obviamente pues todas las normativas legales de todos los países impiden un poco esa ha sido una gran barrera yo creo que poco a poco con el modelo la avanzada de unos modelos que se llaman modelos de blender finance que no son más que modelos de finanzas mixtas y alianzas público-privada esto se está destrabando un poquito en este momento hay bueno una avanzada importante yo creo que ya viene hace unos 8 o 10 años de fondos de inversión dedicados solamente al océano y a temas particulares en el océano a fomentar pesquerías a fomentar acuacultura y poco a poco ha ido creciendo un sector de fondos la gran mayoría de estos fondos son europeos algunos estadounidenses y han logrado colocar buenas cantidades digamos no solamente de recurso económico sino que también han un poco agilizado la conversación sobre el apoyo a la economía azul y al emprendimiento yo creo que la aparición de estos fondos en donde está Altilia en Europa está PolyNation HSBC está Pegasus no son muchos realmente pero si son fondos que han empezado a ser como más inteligentes en buscar también finanzas para el clima y finanzas para la biodiversidad para poder volcar todo esto a crear realmente bolsas de inversión grandes para temas marinos yo creo que un esfuerzo en esa dirección tal vez el más importante hoy en día para rescatar los corales es creo que el que me convoca hoy acá y es uno que se llama el fondo global para arrecifes de coral debido a la gravísima situación de los arrecifes de coral en todo el mundo se ha creado un fondo con la intención de salvarlos de su extinción así de complicada está la situación entonces este fondo de coral es coordinado por varias oficinas de Naciones Unidas tiene participación también de filántropos y de banca privada y lo que buscan es asistir a las regiones del mundo que tienen algún sistema coralino que se espera va a sobrevivir que todavía es rescatable para que estas regiones presenten proyectos de inversión dirigidos a reducir las amenazas para el coral entonces un poco el reto de los países en este momento está siendo donde encontrar estos negocios que estén generando valor positivo para coral en un momento se voltea la torta el dinero está disponible y las alianzas pero los modelos no y volvemos un poco acá con el tema de la dificultad de esos emprendimientos y pues más una recomendación si están trabajando en temas de política pública y desarrollo de programas lo que hemos aprendido nosotros por ejemplo en Mesoamérica trabajando para este fondo global de coral haciendo una propuesta para ellos la economía del océano no está como otros sectores de emprendimiento no está bien desarrollado no hay capital inicial falta mucha capacidad en las aceleradoras y las incubadoras que trabajan con economía azul porque realmente no conocen mucho de general de generación de valor para la biodiversidad o para el clima entonces estos emprendedores andan bastante solos bastante difícil para ellos desarrollar sus negocios por otro lado si uno busca realmente ser un poco más estratégico y más dirigido en bajar las amenazas locales a los arrecites de coral lo primero va a ser tratar de trabajar con agricultura y tratar de trabajar con las empresas de agua para construir plantas de agua en Mesoamérica por ejemplo que es el principal arrecife del Atlántico hay muchos lugares en Belize y en Honduras que no tienen plantas de agua entonces por ejemplo con el fondo de coral estamos tratando de hacer eso buscar un concurso entre dineros públicos dineros de cooperación para lograr crear estos bonos de calidad del agua que puede que entren por bonos de economía azul o no pero son como la única manera realmente de reducir estas amenazas es importante empezar a pensar un poco en esos mecanismos de cómo activar o cómo hacer suceder estas inversiones ya vengan de actores privados o de actores gubernamentales porque son las amenazas más grandes que hay contra el océano entonces yo creo que estos modelos de finanzas mixtas que cada vez más vamos a ver presentes son un muy buen mecanismo para los gobiernos son un muy mecanismo para agencias internacionales de cooperación de unir recursos para poder financiar todas esas etapas del desarrollo de esas soluciones o de esos negocios es el caso acá de los bonos que es un negocio que se hace con un privado porque está la empresa de agua tiene que entrar capital público para financiar la infraestructura tienen que entrar las comunidades de esas comunidades costeras porque ellas deben administrar unas juntas de agua entra el sector académico porque son los que hacen el monitoreo y la evaluación de los de los efectos que está teniendo sobre la recife y logra realmente medir las universidades de valor positivo para el coral que está generando el mecanismo entonces yo les invito mucho a buscar ese tema Blender Finance para marine conservation o para negocios en la economía azul creo que otra de las cosas para las que hay que prepararse también a nivel gubernamental y si es un emprendimiento en economía azul es que yo pienso que no estamos muy lejos de empezar a tener también unos marcos de reporte para las empresas financieras sobre todo del impacto que está teniendo en biodiversidad sus inversiones entonces esto puede ayudar mucho a canalizar recursos para empresas más responsables lo que hay que garantizar es que existen esas empresas de pesca responsable con trazabilidad que pueden mostrar el impacto en la comunidad que hacen un buen manejo del recurso que son redistributivos ahora viene un poco un mejor espacio yo pienso para avanzar todo esto ya ven pues Centroamérica por ejemplo tiene ahora su economía azul pero pues despido reiterando ese mensaje hay que unirse eso tiene que ser un trabajo realmente muy sistémico muy muy de distintos tipos de capital acá por ejemplo en Mesoamérica lo que estamos es colocando capital concesional catalítico que nos permite avanzar en el desarrollo de todas las etapas iniciales y costosas de los negocios ya para que el capital de inversión se pueda entrar pues a la parte de testeo y de crecimiento y es un poco lo que hay que hacer realmente hay que empezar a entender muy bien tanto el inversionista entender cómo es que una organización de conservación toma sus decisiones y sus criterios de conservación como por el otro lado hay bastantes lecciones aprendidas pues de negocios que no logran cerrarse de dinero que no logra llegar a distintos regiones porque el inversionista privado y el trabajo con conservación hablan un poco de distintos idiomas pero eso es algo que los nuevos profesionales ustedes que están ahí detrás de la compu pues van a tener que cerrar esa brecha y la van a tener que cerrar rápido porque si no llega capital privado a los mares sobre todo a conservación pues no nos queda mucho que hacer con ese recurso tan precioso y que todos compartimos así que pues yo sí les invito a seguir buscando más alternativas para poder hacer estos proyectos en conjunto las fuentes de finanzas para el clima también y de finanzas para la conservación están cada vez más y más alineadas a esta búsqueda de recursos de esta manera así que esa es mi recomendación y ya está muchas gracias muchísimas gracias Jimena porque además el mensaje que has dado creo que es clave y el por qué estamos acá el generar alianzas el trabajar de manera conjunta el trabajar desde distintos sectores y actores porque al final es un mismo mar un mismo océano son distintas problemáticas todas ellas completamente imbrincadas y relacionadas y la verdad que es muy emocionante ver pues como todos los participantes todas y todas aquellos que estáis y aquellas que estáis aquí escuchando de distintos lugares desde los 22 países iberoamericanos la verdad es que emociona mucho el pensar que hay esa necesidad de hablar desde los distintos ámbitos pero con un mismo objetivo y un mismo propósito muchísimas gracias de verdad a todas las que habéis estado acá Daniela Yolanda a Jimena a Ileana de verdad muchísimas gracias a Abby por haber estado acá haciendo que todo esto tenga aún más sentido y te di la palabra muchísimas gracias bueno quería también agregar algo a la ponencia de Jimena de verdad que es muy oportuna y bueno esperamos que estas dificultades que estás mencionando sean superadas para finalizar me voy a tomar el atrevimiento de darle un breve reconocimiento a todos ustedes como ponentes el día de hoy a todos los participantes que tuvieron esa iniciativa de participar el día de hoy y de formarse y a varias organizaciones que trabajan acá en mi país Venezuela como lo son el Centro de Investigaciones de Tiburones Proyectos Sotalia Provitas Tierra Viva etcétera sé que esto no es un trabajo fácil y que lo que a nosotros nos toca es de todos esos obstáculos y los problemas que se presenten sumarlos y que sean nuestro motor para seguir trabajando con esa pasión que los caracteriza a veces podemos pensar que todo está perdido y aquí voy a citar una canción de Cito Paez que dice ¿quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón y veo que hay muchos corazones acá que están dispuestos a ofrecerlo para rescatar lo que nos queda muchísimas gracias de verdad un placer para mí estar acá muchas gracias y muchísimas gracias también a Rosario por haber respondido a las preguntas que estaban en el chat y que nos han estado haciendo las distintos participantes muchas muchas gracias por toda la atención y sin más nos queda esto simplemente un punto de contacto en nuestros trabajos para poder seguir tejiendo esa cantidad de de acciones comunes que tenemos que que volver adelante con con la mayor urgencia así que muchísimas gracias por la conexión espero que de aquí salgan salgan muchos buenos momentos y muchas buenas acciones así que sin más damos por finalizada esta sesión pero queda mucha semana medioambiental y quedan muchas conexiones que seguir haciendo por los océanos